Muy buenas gente, muy buenas Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí al Kaviat32, como siempre, bienvenidos aquí a vuestra house, el canal, vuestra casa Y aquí estamos en la isla de Cepalonia, aquí con Cassandra, con Ícaro, que aquí acaba de hacer su aparición Y aquí estamos, ¿vale? En Grecia, que es donde, en la localización donde se tiene lugar esta aventura de un nuevo Assassin's Creed, ¿no? Assassin's Creed Odyssey Y bueno gente, aquí estamos con Cassandra, como ya dije, ya hemos conseguido la capucha, ¿no? En ese anterior capítulo que nos lo hemos quedado Le vamos reforzando cositas, pues oye, para que a nivel de estética vaya quedando como lo que es, un asesino, ¿no? Y lo dicho, vamos ahora al embarcadero, tenemos que tener una embarcación para hacer una de las misiones que nos han dicho en el capítulo anterior Y gente, como siempre, muchas gracias una vez más por el apoyo en el canal, aunque sea pequeño, siempre tengo ahí a mi comunidad de cuatro gatitos, como siempre he tenido, ¿no? Pues ahí apoyando, muchísimas gracias por la aceptación, muchísimas gracias por el apoyo Y también muchísimas gracias por vuestra compañía, tanto en directos como en el feedback que me dejéis aquí en el canal, ¿vale? Y lo dicho, bienvenidos también a los nuevos desde el anonimato, que bueno, totalmente respetable, pero bueno, no muerdo, podéis comentarme cosillas Y que creo que también haría un gran plus, sobre todo en los directos, ser más personas, ¿no? En este caso Y también por aquí, por supuesto, también por aquí Así que chicos, lo dicho, seguimos con Cassandra, ¿vale? Vamos a seguir por aquí haciendo misiones Y ya sabéis, hay que ir subiendo de nivel Y ir al meollo de la cuestión Gente, lo dicho, muchas gracias, besos, abrazos y vamos al lío Vale, tenemos aquí a... A ver, ira para arriba Dijo que hay que ir al muelle, pues vamos para el muelle Vamos para el muelle Ah, espera, hay un herrero por aquí Sí, ahí está, espera Vamos a ir al herrero ¿Qué tenemos aquí? Cazuelas Vale A ver, lo de grabar, esto de grabar Es que a ver, de momento, ¿grabar el qué? ¿En la capucha? No Creo que eso es en las ropas Ah, vale, si es para protección Vale, ah, vale, 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 vale Vale, es para protección Vale, pues ya que tenemos esto aquí ¿Cuánto sería esto? 24 gramas, 5 y 1 Vale, pues vamos a... Vale Sí 28 gramas de protección El... Eso, muy bien Me gusta, me gusta Me gusta ¿Y en la cabeza podemos grabarle cosas? Bueno Perfecto Un poco más de protección En las muñequeras Bueno, 2% Este momento nada Vale, lo que más Lo que más es Aquí también sí Ahí está, protección Ahí tenemos Vale, vamos a... Está aumentado Más o menos Y de aquí nada más Vale A ver, vender ¿Qué podemos vender por aquí? ¿Cómo que las mercancías? No No No, hombre, no No voy a vender No voy a vender el... Ah, vale Las mercancías sí Esto sí Claro, esto sí la puedo vender Claro Las mercancías sí las puedo vender Y sacarme Una pastilla Vale Pues ya está, chicos Y esto ya a mejorar Que bueno Yo de momento Prefiero No No me dermai mucho 12 de esto 14 de esto De momento vamos a seguir Como estamos Vale Por si encontramos Algún arma mejor Ehm Uf 679 monedas Y tenemos 1579 pavos Ehm Nada Nada De momento Seguimos Seguimos aquí Gracias por mirar Bien Vamos aquí Vamos a ir Es un bonito barco Te lémenes Cassandra Sí que lo es Espera navegar En manos del capitán Adecuado Y por el precio Adecuado ¿Qué precio tiene? ¿Qué debo hacer Para que te separes de él? Oh No podría dártelo Por menos de 100.000 Uf ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa En serio Comprar un barco ¿Te crees que un trabajo Así se regala? ¿Si te digo que tengo Obsidiana para comerciar? Te diría que seguirías Necesitando 100.000 dragmas Y aunque aceptara tu obsidiana Necesitarías un ejército Para manejar ese barco Esto es cefalonia Siempre podría encontrar A alguien dispuesto A trabajar por casi nada Con tal de salir de esta isla Ahora los mares Son más traicioneros De lo normal Eso sería un suicidio No me estás ayudando Mucho Te lémenes No sé si te será útil Pero dicen que el cíclope Va a por Marcos Y a por ti No me asustan Los rumores nada significan No creas todo lo que oyes Y dicen que ha fondeado Su barco en la bahía de Clepto ¿Su barco, dices? Habrá que visitar La bahía de Clepto Ten cuidado Ese bruto tuerto Tiene un humor de perros Vale, vamos allá ¿Puedo hacerme con el barco Y encargarme del cíclope a la vez? Dos pájaros de un tiro Pues sí Lo que pasa es que ¿Cómo vamos? Búscalo en la bahía ¿Podemos ir por aquí? Ah, qué recuerdos Qué recuerdos esto De la Assassin's Creed 4 No sé si lo recordaréis De la Assassin's Creed Roach Cuando veníamos en el barco ¿Os acordáis? ¿Qué tiempos? Bueno, necesito un barquito Que sea pequeño Pero necesito un barquito Lo que pasa es que está enfrente, tío Está ahí enfrente Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí Espera ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? Coño Pues aquí abajo Vale, a ver si podemos ir por el barco Vamos Vamos dando una vuelta por aquí Eh, mira qué bonito No creo que te va a enfrentarme a esas aguas con este barco No Bueno, lógicamente no No podemos No podemos Ah, qué bonito, ¿eh? Ah, qué bonito, ¿eh? Vale, es por aquí Vale, es por aquí El cíclope Ya es hora de tener una charla Mucha seguridad, ¿eh? Mucha seguridad, ¿eh? Mucha seguridad Chiquillos Mucha seguridad hay por aquí Vale, otro tesoro por ahí Ah, otro ahí Otro tesoro de esos Vale, puedo cogerlo Puedo cogerlo ya que estoy ahí arriba Y ahí Una casa Otra más Bueno, pero esto no es nada Vale Vale Vamos para arriba Aquí como Como Escala como Jesús Calleja Pero solo que sin arnés Ala Pues para arriba Vale Vamos a Vale, ahí está Ícaro Ahí pasa Ícaro justo Hostia Cabrón No me he acordado de esto Ay, meca Veneno Veneno Más Tracmas ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver Oh, hombre Guantaletes atenienses Bueno Nivel 7 Nivel 7 No está mal Cuando pegamos el nivel 7 Mira, hemos gastado dinero Era lo tonto Eh, hemos gastado dinero Era lo tonto Pero Sí Cuando tengamos el nivel De eso Sí, sí, sí Vale Vale Oye, ahí arriba Hay otro tío Así le podemos dar A ver si le podemos dar A ver si le podemos dar Ay, no No, no No Qué pena No podemos darle Tenemos que acercarnos un poco más La flecha Nada Puesto de clepto A ver Vamos a ir por aquí Este viene para acá ¿No? Son más Espera Vale 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 Vamos Arriba Vale Bien Bien Mira Nivel 7 También de esto Oye Fantástico Vale Cuando cumplamos el nivel 7 Vamos a cambiar Bueno Pero cositas Vamos a mejorarla Vamos a mejorarla bien a Cassandra Vale A ver chicos Cuidado Cuidado que suben Ay Dios Qué puntería más mala tengo Tío Qué pinta Qué eso más mala tengo Vale Vale Será mejor que vaya a ver qué es Ven, ven, ven acá Lucha contra mí Vamos Carnicería Hombre, nivel 6 Mira ¡Vamos! Vamos No se escapará Vamos Buenísima Buenísima Amigo mío Perfecto Me encanta esa Me encanta esa Esa de la flecha me encanta Vale Uno de hierro Y gente Mira Podemos ponernos ya cosillas aquí Ostra nivel 8 Nivel 8 A ver De momento Vamos a ponernos esta Vale Esta Esta le queda Esta le queda fenomenal Y esta Vale Y cuando compramos nivel 7 Nos ponemos la de aquí Oye Va la cosa mejorando Sí Me gusta mucho más esta Bueno Me gusta mucho más Vale Pues chicos Volvamos Vale Ya hemos luchado aquí contra esta gente Matar al líder Vale De momento somos nivel 6 Sí No Está Vale 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 Perfecto Perfecto Vale Vale Ay mierda Mierda Se ha sentado aquí Uy Se ha sentado aquí Nos va a ver ese Nos va a ver ese No puede ser Hostia Nos va a ver Nos va a ver Vale 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 A muertes A muertes A la carga Vamos Está aquí Por los dioses Estoy perdido Vamos 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 Ahora sí 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 baby Vale Un arco Un arco Bueno No era como yo pretendía Chicos Pero Vale Vale Vale, chicos, vamos a ver qué tenemos por aquí Hay muchas más cosas en el inventario Buf, ya nivel 8 Ya tenemos cosas aquí de nivel 8 Vale De momento, pues, vamos a A ver, comparar Hombre Vamos a eliminar la de aquí Esta de aquí la vamos a quitar Para que nos quede la del nivel 8 aquí ¿Qué más tenemos? Esto Bueno, tenemos nivel 6 Nos mejora algo Pero claro, es que estas son más pequeñas A ver, más 4 Protección 4 No sé Bueno, me gustan más estas Ya se quedan más Pero es que a mí me gustan las altas Esas altas Pero bueno Vamos a hacerlo Sí Siempre lo que tenga más a mi disposición Vale Y el arco Vale, aquí tenemos un arco más Oye Más eso Arco de cazador Arco serpiente El de cazador Pues este Equipamos este Y Quitamos el El normal Vale Pues por aquí todo Perfecto No sé si tengo algo más por aquí Este es el caballo Estos son las manguetas Vale, perfecto Bien Bien Perfecto Muy bien Vale Vamos primero Los dioses son mis testigos Lo juro ¿Qué? Dioses ¿Cuál es la diferencia? Todos ellos Lo juro Todos En toda mi vida Había oído alguien Decir tantas chorradas Sobre dioses Soltadlo Nadie En esta isla Puede decir Esa palabra Ha dicho Cíclope Y te ha ofendido No Me gusta Que me llamen así No lo he hecho Pero eres muy gordo Digo Fuerte Y grande Y La verdad Solamente Tienes un ojo Dámelo Y no mataré a Marcos Por obligarte A robarlo Dámelo Ya Lo quieres Tras él Hostia Uy Pérate Muy poco espacio Muy poco espacio Aquí 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 Ostras Esto ya lo habíamos visto Vamos a saltarlo Los dioses son mis testigos Lo juro ¿Qué? Dioses Vamos a saltarlo Porque total Aquí hay mucho más espacio Es la mejor manera Vale Vale Ah, quedamos tú y yo Grandión Uf Vale Bueno ¿Alguna cosita hay por aquí? Era una aldea preciosa Pero ahora solo queda un nido de anarquía Y crimen Vale Nada, nivel 6 Una lástima, ¿eh? No me han dado mucho... No No me han dado mucho No soy de esto No, no Ni de esto ni de jabalinas Es que no soy de eso No, no lo soy Vale Vale Aquí lejos Ahí lejos Hay un... Hay un tío Vamos allá Ay Casi no llego Casi no llego Vamos a ver Vale Ahí viene Oh, sí Bien Objetos de ubicación Vale Vale Dos de dos Vale Vamos a liberar aquí al amigo Son muy buenas estas misiones Vale No debemos demorarnos más Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia Por Zeus Los bandidos de Cefalonia son algo serio Menos mal que estás conmigo Se nota que te tienen miedo Vale Escolta a Barnabás Vale Espera, espera Es libre Vale Vamos Vale Vale, se va Vamos Vale ¿Por dónde es? Vale No sé cómo agradecértelo Después de pasarme toda la vida en la mar Habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea Bueno, Barnabás Es un placer conocerte Yo soy Cassandra Mis dios de oficio Pero seguro que eres mucho más que eso ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua Recé a los dioses Y cuando lo han sacado Tú estabas ahí Vale Es por coincidencia Soy la respuesta de tus plegarias Toda Cefalonia ha oído tus plegarias Solo que yo estaba más cerca Y resulta que luchas como Aquiles Mientras el águila de Zeus Sobrevuela tu cabeza ¿De dónde eres? De todas partes y de ninguna La Adrastea es mi hogar Pero nací en un olivar en Mykonos No he pisado tierra Desde que dejé el ejército ¿Así que eres soldado? Lo fui Mis hermanos y yo éramos capitanes De la flota ateniense Hasta que una noche En un asedio La furia de Poseidón Destruyó nuestros barcos Esa misma noche Lo vi Pero ¿Qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes Más que los vientos Y las olas Cuando desata su cólera De verdad Vi a su bestia A su mascota asesina Pocos me creen Pero este ojo Es un recordatorio permanente El castigo Por ver a la criatura Prohibida de Poseidón Y vivir para contarlo ¿Y por qué te han atacado Esos hombres? Oh, ya sabes Cómo sois aquí Sin ánimo de ofender Les cuento lo que vi En mi último viaje Y lo siguiente que sé Es que se comportan Como unos salvajes ¿De qué les has hablado Para que se enfadaran tanto? De mi último viaje Encontramos a un hombre Flotando en una balsa Antes de morir Nos contó una historia Que te helaría la sangre Algo de una criatura horrible Más allá de toda descripción Menciono las palabras Monstruo de un solo ojo Y acto seguido Me están ahogando En una vasija de barro Sí El cíclope se toma Esas cosas muy a pecho Vale Así que tienes un barco Claro No quieran los dioses Que acabe en un lugar así ¿Dónde está ahora? Gracias a ti Sigue en el puerto De Sammy ¿Dónde lo dejé? Me vendría bien tu ayuda Me vendría bien tu ayuda Me debes una Me vendría bien tu ayuda Quizá los hados Nos han juntado Después de todo Necesito un barco Y una tripulación Me has salvado la vida Los dioses se disgustarán Si no te doy algo a cambio ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo Con mi barco Y con mi tripulación Está claro Que no eres de aquí Dioses no Y estoy agradecido Por ello Venga Vamos a verla a Drastia Vale Habla como la vas En el punto de Sammy Vale Pues tenemos que irnos de aquí Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Chicos Vale Tenemos que volver al puerto Estos son ¿Qué son? Vino un barco navegando Una dinerada de tinería Se ha condenado a la estadía Y maté con sus huesos De una colonia sucia Y está de bandidos Lo acompañaba a su hermano Pero los bandidos Le habían robado ¿Estos son como secundarias O algo así? Parecido Escultar desde un lugar seguro Vale Son los que acabo de liberar Bueno Ya lo haremos Ya lo haremos No me interesan No es que son misiones Pero No me interesan de momento Vale Esto es la cova de Tetis Donde estábamos antes Eh Pues nada Nos vamos para allá Otra vez Lo que pasa es que no tengo barco Chicos Aquí Bueno sí Lo tenía Ahí al clavo No me acuerdo dónde Pero era por aquí Pero si no hay nadie No te van a ver Tranquila No hay nadie Acabé con todos Vale Esta es la misión Ah Tengo que seguirlo Vale Espera Vamos a hacer un momento Esto Donde nos lleva Si nos da pasta Mejor Por aquí Deprisa Ah ¿Pero hablar con quién? ¿Con cuál de las dos hablo? A ver tú Aparta Vale Creo que me queda Alguien más por aquí Parece que no hay nadie más No Parece que ya hemos hecho la misión Ah vale Vale No se ha pagado A ver No se ha pagado Vale Vale Pues era eso Vale Ya hemos hecho otra misión ¿Y con qué nos ha pagado? Con un brazalete Que vamos a Actualizar Vale Perfecto Nivel 6 Ya que lo tenemos Pues hala Y misiones Vamos allá Vale 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 Adiós Oh Vale Tiramos Hay Necesitaré un barco más grande La pasada Vale Vale, chicos Pues no sé si dejarlo aquí Porque ya tenemos el tiempo encima Entre que hablamos aquí con el amigo Pues ya se nos echa el tiempo encima Yo creo que podemos dejarlo ya aquí Sí Y directamente en el próximo capítulo Pues empezar esta misión Es que ya no hay más Eh, ya no hay más Pero bueno, chicos, es verdad Tenemos que hacer una talaya Vale, tenemos que hacer ya viajes rápidos En algún momento, ¿vale? Aquí Aquí Pues según donde Donde nos pase la misión De momento estamos aquí Pero luego tenemos que pasar aquí a Zócida Luego tendremos que ir aquí a Akaya Luego a Megari de Abeocia ¿Vale? Porque son zonas que aún están inaccesibles Antes tenemos que hacer esta parte Y porque tenemos un nivel muy bajo Así que Lo dicho Pues eso Pues eso Por lo dicho, gente Nada más Prefiero dejarlo aquí Sí, porque entre que nos podemos hablar Con aquí con Con el amigo Barba Negra Por decirlo así Pues a lo mejor se nos va el tiempo encima Así que Qué buen momento para dejarlo aquí Y ya justo empezar esta misión En el siguiente capítulo Pues lo dicho, gente Como cualquier juego The Assassin's En este caso En el Odyssey Pues Misiones en el mar Infiltración Sigilo Salvo ese percance que tuvo ahí Que tuvo que repetir La pelea esa con el cíclope Pero bueno Me parece una locura Que te vengan 5 o 6 tíos a la vez Es que vamos Y mira que estoy jugando en normal Pasándolo bien y eso Pero bueno Nada más Lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Un buen pulgar Un buen pulgar Un abrazo Y si me queréis Desplazar ese apoyo Que como siempre Os agradecería Montonazo Pues suscribiros al canal Como siempre Gente, muchas gracias Por estar ahí Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Y nos vemos El próximo capítulo Aquí con Cassandra En Así se quedó Dice Nada más Cuidado ¿Valece?